Amigos y amigas, aquí les traigo, bueno, anoche salió Potro de la casa de los famosos, aunque muchos esperaban la salida de otros personajes, no la de Potro, pero bueno, a la hora de llegada salió Potro, Potro no es muy querido, pero el contenido que están dando otros personajes ahí es cosa seria, cosa de tomar cartas en el asunto, pero aún así no salieron. Bueno, 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 déjeme decirle que aquí les traigo el posicionamiento de Adrián Marcelo hacia, hacia Arad, recordemos de que Marcelo no quiere a Arad, yo no sé cuál es el odio, cuál es la envidia, yo no sé qué es lo que pasa ahí, pero bueno, 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 eso es cosa de ellos, pero oiga usted lo que le dice a este Adrián a Marcelo. Y dice que tiene cinco años de psicólogo, no, yo ni de gratis que se, ni de gratis que estuviera dando consulta a ese tipo, yo no voy a pasar una consulta con él, pero ni de gratis, no. 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 No tengo nada que decir. ay Dios mío bendito esto si estuvo estuvo fuerte le dijo que le daba lástima le daba miedo pero que no es al contrario eso yo veo todo porque hasta a mí me da miedo ese tipo y que no estoy adentro pero me dio miedo por lo que dijo anoche que después se lo voy a poner en otro video híjole y dijo de que ya no iba a anoche lo dijo después que salió el potro que no iba a respetar el contrato que tiene con producción si lo quieren sacar que lo saquen por algo que él va a hacer a mí me da miedo y este tipo me da miedo de que en realidad se pueda ir a los golpes con otras personas salgan personas lastimadas no sé pero algo me dice de que este tipo hoy anda más mal de lo que yo lo había visto pero me gustó lo que hizo este Arat no le respondió pero después viene Arat en el sinceramiento ahí lo agarró Arat viene también en el otro video pero déjeme decirle de que quien le puso ceniciento y quien le decía ceniciento no fue Arat ese fue Mayito pero él dice que Arat pero bueno Arat no se defendió no hizo nada no dijo nada pero la cosa aquí está fuerte en este posicionamiento yo le voy a extraer cada posicionamiento de cada uno bueno los posicionamientos más más fuertes porque no voy a perder el tiempo en en posicionamiento de como por decirlo de goma con con brillet si no le dicen nada fuerte entonces pero usted suscríbase a este canal para que no pierda papá la información luego vengo con lo que le dijo Arat Adrián bendiciones y y ¡Gracias!